bienvenidos a este nuestro canal en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo he hecho este jarrón en florero base para flores como lo queráis llamar con una simple botella de plástico empecé cortando la parte de arriba de la botella pero en vez de utilizar una tijera utilice un pirógrafo porque así quedaban los bordes rumos con el mismo pirógrafo que podéis utilizar perfectamente una tijera un cúter yo ya os digo que utilice el pirógrafo porque así quedan los bordes romos quedaban quemados y me gustaba como quedaba hice unas perforaciones semicirculares digamos y de diferentes tamaños unas más grandes otras más pequeñas y así fui llenando todo el bote de agujeritos y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenía la botella preparada, lo que hice fue mezclar la pintura acrílica con bicarbonato. Eso lo que hace es que la pintura quede matizada y así como con grumito, lo que le da un efecto barro. La verdad es que queda muy bien y se suele utilizar para imitaciones de tipo arcilla. Si lo hacéis, os recomiendo que empecéis por el interior porque como es un jarrón muy calado, se ve mucho el interior y se nota que es una botella de plástico. Una vez que seca la pintura acrílica con la mezcla de bicarbonato, así es como queda. Ese es justo el efecto que yo buscaba. Recogí esos palos del campo que lo que quiero hacer es una imitación de corales. Entonces lo que hice es que fui cogiendo palitos, los fui pegando con silicona, fui pegando el trocito, haciendo como una especie de árboles pequeños con muchas ramificaciones. También recogí un poquito de arena de distintos granos. Y lo que hice con los pequeños arbolitos que había hecho con los palitos, fui untándole silicona y después pegando esa arena en los palitos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y después esos mini arbolitos los fui pintando con la pintura que me había sobrado del jarrón. ¡Suscríbete! Y bueno, yo como cuando voy al campo me traigo de todo, también me traje unas piedras que quería utilizar para darle un poco de peso al jarrón. Para que así tuviera más estabilidad. Y bueno, ya solo me quedaba colocar las cosas. Como os digo, las piedras es para darle más peso, más estabilidad. Y las metí en el interior. Luego coloqué unas flores. Y por último fui colocando los corales uno a uno con cuidado. Y bueno, así es como quedó. Luego ya las flores es algo muy personal. Y muchísimas gracias por ver mi vídeo. A los que siempre estáis ahí, mil gracias. Os I love you mucho. Y si eres nuevo por aquí, me ayudaría muchísimo si me dejaras tu suscripción. También me puedes dejar un like, un dislike, un comentario, lo que quieras. Gracias. 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 Gracias.